Desde el día 30 de junio al día 2 de julio de este año 2015 y dentro de la 26 edición de los cursos de verano de la UNED pueden asistir a un curso con el título La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial La salvaguarda de los intereses en el estrecho Nos acompaña en esta ocasión su directora Josefina Martínez del Departamento de Historia Contemporánea de nuestra universidad, bienvenida Hola, muchas gracias Si hablamos de esta neutralidad que además tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial ha sido muy controvertida y se ha hablado mucho de este tema ¿En qué contexto lo podemos situar? Bueno, este curso va a referirse concretamente a cuál es la situación en el estrecho y en el norte de África en el protectorado español que es una zona muy enliza entre los dos contendientes tanto entre la Intente como los aliados porque es justo el paso del estrecho donde España tiene dos enclaves a ambos lados y tiene que mantener a toda costa la neutralidad frente a la beligerancia de la guerra Hay que decir que este curso se va a celebrar en Ceuta estupenda ciudad y además muy dentro de este contexto del que estamos hablando Sí, por supuesto, porque el estrecho Ceuta era un lugar de observación Ceuta estaba muy cerca de Tánger que es una ciudad que se declara internacional y que España tiene que defender sus intereses en el norte de África Entonces, sobre el terreno, pues vamos a ver cómo es esta situación durante la Primera Guerra Mundial El norte de África en ese momento es, pues verdaderamente un hervidero un hervidero de espionaje, de cuestiones militares ¿Todos querían su parte de alguna manera? Sí, efectivamente, todos querían abrir y cerrar las puertas del estrecho Entonces hay una guerra enorme entre alemanes que quieren pasar con los submarinos por la zona del estrecho y habituallarse, necesitan, no se sabe dónde porque están en este momento empezando a poner en funcionamiento las naves submarinas y los ingleses y franceses que no quieren de ninguna manera que el estrecho sea una llave de paso para todo el Mediterráneo ¿Y en este ámbito España es realmente neutral? Lo intenta Es una neutralidad que le sirve para crecer porque al no estar implicado en el conflicto los beligerantes van a pedirle todo lo que se produce en España para habituallar a sus tropas Entonces es un momento de crecimiento para el textil catalán para el cereal castellano, para las industrias agrícolas O sea, todo el mineral del norte todo sirve para ambos contendientes Entonces es neutral porque no se implica pero abastece a todos ¿Y realmente esta salvaguarda del estrecho se consigue en los términos que España quiere? España lo que intenta es que no le recorten su zona de influencia Entonces este deseo, tanto de franceses como de ingleses de que Tánger sea ciudad internacional es lo que está fundamentalmente en liza Claro, el ejército está posicionado en el norte de África y no quieren que sean enclaves para que puedan obligarle a decantarse por uno u otro beligerante Entonces intenta a toda costa defender su neutralidad ¿Este curso va a ser muy teórico? ¿Va a ser práctico? ¿Va a combinar ambos aspectos? Hemos procurado que sea un curso muy agradable para todo el mundo cualquiera que quiera puede apuntarse y hemos hecho un curso práctico y teórico a la vez Vamos a dar sesiones teóricas de colecciones magistrales por grandes especialistas sobre el tema y luego a la vez vamos a visitar tanto la zona de regulares como el archivo militar de Ceuta porque es importante conocer las fuentes documentales para hacer los estudios tanto de historiadores, de politólogos de especialistas, de economistas Entonces vamos a conocer bien sobre el terreno también cómo era la situación en este momento Para todos aquellos que les guste también el mundo del archivo el mundo de la investigación y este tema en concreto porque yo conozco a muchísima gente que le interesan mucho las dos guerras mundiales simplemente como afición como algo que despierta su curiosidad Pues sí, efectivamente van a tener la posibilidad de conocer en profundidad qué hay en el archivo militar de Ceuta y un experto, un bibliotecario y un archivero nos van a explicar cuáles son los contenidos de ese archivo para que luego quien quiera puede investigar Desde aquí invitar a todos aquellos interesados que se matriculen, que asistan Ceuta además es una ciudad maravillosa y una gran desconocida y también conocer desde ese enclave lo que ocurrió en África pues yo creo que despierta todavía mayor interés Sí, yo espero que muchas personas se desplacen hasta Ceuta porque es un lugar que te embeleza porque es una mezcla de culturas muy grande y muy importante ya se han musealizado restos arqueológicos desde el siglo VIII y se puede ver la Puerta Califal yo de verdad que aconsejo a cualquiera que no haya estado nunca que vaya a Ceuta todos están invitados a venir y estaríamos encantados de que participaran en este curso Muchísimas gracias Josefina Martínez directora del curso La Neutralidad Española durante la Primera Guerra Mundial la salvaguarda de los intereses del estrecho Gracias Gracias